¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del día del Real Madrid porque ha salido una información nueva sobre el contrato que tiene actualmente Mbappé con el PSG Lo siento muchísimo, pido disculpas de antemano Sé que es un tema muy cansino Sé que estáis hartos de este tema, de este asunto Lo siento en el alma, yo también Pero considero que si sale una información nueva y que si se dan datos nuevos sobre su contrato pues lo tengo que comentar y tengo que dar mi opinión y es lo que voy a hacer, si os aburre pues directamente cerrad el vídeo y ya está Y vamos a hablar también de Lewandowski porque se ha lesionado, sufre unas molestias y no va a estar el jueves ante el Madrid en ese clásico de copa que nos espera en tres días Vamos a comentarlo porque el Barça llega con bastantes bajas Empezamos Bueno, pues empezando por el tema de Mbappé Como decía, ya sé que es un tema que muchos, bueno, pues estáis hartos de él que os cansa, etcétera, etcétera Pero evidentemente salen informaciones de vez en cuando se filtra alguna información sobre su contrato y considero importante, bueno, pues darla a conocer si es que no la conocéis ya y si la conocéis, pues dar mi punto de vista y mi opinión La información que publica el equipo es que, bueno, pues como sabéis en mayo del año pasado Mbappé nos dio plantón nos sentimos rechazados, fuimos rechazados directamente por Mbappé y decidió renovar con el PSG firmar un contrato con el PSG Bueno, pues porque le ofrecieron absolutamente de todo ya no solo un contrato multimillonario de 50 millones por temporada más una prima de 100 millones más poder en la plantilla más decisión de no sé qué más, no sé, más París seguramente también le ofrecieron y entonces dijo, déjame ir al Real Madrid a ganar títulos y a posiblemente ganar el Balón de Oro si me puedo quedar aquí creando una fortuna, ¿no? Bueno, esa fue su decisión unos la respetamos más y otros menos yo menos, pero bueno el caso es que desde un primer momento se dijo que el contrato que tenía Mbappé con el PSG era de tres temporadas luego se empezó a decir que no que era de dos temporadas y que había opción de una más y hoy se ha publicado, como decía por el equipo pues un poco más sobre esta información sobre esta información de que efectivamente el contrato parece ser que son dos temporadas o sea, esta y la temporada que viene fijas pero que esa tercera temporada solo se llevaría a cabo en el caso de que Mbappé quisiera está a total voluntad del jugador aquí el PSG no decide absolutamente nada no puede decidir que efectivamente esa tercera temporada se lleve a cabo si el jugador no quiere y además se estipula que esa elección esa opción por parte de Mbappé de un año más solo la podría hacer hasta junio de este año es decir, quedarían cuatro meses le quedan cuatro meses de plazo para que, bueno, pues para tomar esa decisión de renovar un año más con el PSG es decir, irnos un año más hasta cumplir esos tres claro, la información que ahora publica todo el mundo es, ojo, porque si pasan estos cuatro meses y Mbappé no muestra su conformidad con opción a ese tercer año pues supondría varias cosas o que el PSG tendría que vender este año porque si no el año que viene sería gratis es decir, podríamos tener movimiento de mercado este año si el PSG quiere sacar dinero por Mbappé por su fichaje, por la venta de su fichaje o bien que a partir de enero del año que viene es decir, en poco más de diez meses sería libre y podría negociar con cualquier club del mundo para ir en junio del año que viene a cualquier club simplemente porque él quiera ¿esto me parece una información interesante? sí y no ¿por qué digo sí y no? porque esto de cuatro meses yo estoy segura de que si Mbappé no dice nada de estos cuatro meses no opta por ese tercer año y luego se lo piensa bien y en noviembre o en diciembre resulta que si quiere ese año pues nos va a ganar es decir, no veo un bombazo en plan oh, cuidado porque en cuatro meses podría quedar libre y en cuatro... no libre, perdón en cuatro meses si no opta por ese año de más en cuatro meses el año que viene sería un jugador libre llega el año que viene llega mayo del año que viene y dice, me quiero quedar un año más y el PSG le dice puertas abiertas de par en par o sea, realmente información bueno, pues sí sabemos que esa cláusula de dos años más uno es una cláusula que solo puede ejecutar Mbappé y que tiene cuatro meses para hacerlo yo creo que si lo hace más allá de esos cuatro meses no va a haber ningún problema por lo tanto, seguimos en la misma situación la misma situación es Mbappé ha tenido opción de venir al Madrid y no ha querido ha tenido varias opciones de venir al Madrid y no ha querido y ahora nos plantamos en un mercado de fichajes que es este próximo en el que si no se revela nada sobre esa opción si no se dice públicamente ojo, Mbappé ha renovado un año más pues a lo mejor el PSG escucha ofertas en la misma situación es lo mismo para mí no hay gran diferencia en esto y al final vamos a tener la misma situación de siempre si Mbappé quiere venir al Madrid el Madrid supongo que reconsideraría esa opción reconsideraría hacer un esfuerzo económico por él o no eso está por ver está por ver que el Madrid quiera hacer un esfuerzo económico por Mbappé porque ya hemos oído varias veces que las condiciones del Madrid son bastante tajantes en eso y pasarían por supuesto porque él dijera públicamente que quiere venir al Madrid y si no quiere venir al Madrid pues no vendrá o sea, realmente hay poca información en esto que publica el Equip salvo eso de los cuatro meses que puede forzar forzar de alguna manera al PSG a venderle este verano yo creo que este verano no se va a ir a ningún lado yo quiero que este verano se va a quedar en el PSG haga lo que haga en estos cuatro meses decida ampliar su contrato o no en estos cuatro meses y a partir de diciembre, enero o incluso a lo mejor nos vamos hasta mayo del 2025 no, mayo del 2024 pues ya veremos a ver lo que pasa ya veremos a ver si efectivamente ese año se da ese año de más se da o no pero vamos es lo que os digo si quiere venir si ha querido venir ha podido venir con lo cual no ha querido venir hasta ahora porque no está aquí y si quiere en un futuro pues ya veremos si el Madrid tiene opciones o reconsidera hacer esa inversión económica en él vamos con una última hora porque como muchos de vosotros ya sabréis pues se ha emitido un comunicado oficial por parte del Barça un comunicado médico por el que se comunica que Lewandowski tiene unas molestias y no va a estar este jueves en el clásico de Copa ni siquiera en el partido de Liga contra el Valencia esto del partido de Liga contra el Valencia el Valencia está muy mal el Valencia está fatal están en descenso están tremendamente horrorosos este año pero es que van al Camp Nou el domingo sin Pedri sin Lewandowski sin Gabi y sin Dembélé o sea el Valencia bueno ya hablaremos de ese partido porque queda muchísimo pero lo que nos interesa que es el clásico del jueves evidentemente Lewandowski es una baja muy importante si considero que no estaba en su mejor momento no está a su mejor nivel como por ejemplo no está Benzema de hecho Lewandowski está mejor que Benzema porque sigue siendo bastante letal en el área pero es verdad que no venía de una racha espectacular que ahora mismo de repente se le corte y ya está obviamente es una baja que nos viene bien porque no estar con Lewandowski en el campo siempre te da cierta bueno no cierta tranquilidad pero es verdad que Lewandowski es muy letal en el área y al final es una baja que va a ser muy importante para el partido de jueves ya haremos previa de entonces porque nos espera un clásico de infarto o sea llega los dos con dudas llega los dos con bajas el Barça llega sin Lewandowski sin Pedri y sin Dembélé es un clásico que se juega en el Bernabéu que sabemos que la vuelta se jugará en el Camp Nou está todo como muy a flor de piel yo creo que lo de ayer al Madrid le dio confianza yo creo que lo de ayer esa derrota del Barça de ayer al Madrid le dio bastante moral sinceramente y que ahora saber que no va a estar Lewandowski pues también le va a dar moral y tenemos que salir a que no se juegue todo en el partido de vuelta como queda un partido abierto pues bueno lo vamos a tener más complicado insisto que ya hablaremos de ese partido porque queda todavía bastante pero la noticia de última hora es esa que se acumula se acumulan las bajas en el Barça y se incluye en este caso Lewandowski a ese listado de jugadores importantes porque al final no son jugadores bueno que pueden ser titulares o suplentes no son jugadores que se puede contar con ellos o no son tres titulares indiscutibles sobre todo dos de ellos sobre todo Pedri y Lewandowski por lo tanto vamos a ver qué pasa pero esta es la última hora la quería comentar dar mi opinión y ahora quiero saber como siempre la vuestra qué os parece a vosotros esto de Lewandowski qué os parece lo de Mbappé yo lo siento de verdad de verdad que siento ser pesada pero la información manda por supuesto luego hablaremos de The Best que eso da para rato eso ya da para otro vídeo que cuando se anuncio de forma oficial ya daré mi opinión sobre todo lo que se está filtrando pero bueno quiero saber ahora qué os parece este asunto así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo no lo estáis ¡Gracias!